Hola amigos, buenas tardes. Un día más en Popular Televisión queremos alcanzar la actualidad de la cuenca del Besaya. Hoy, debido al anterior debate que tuvimos en Popular Televisión Torladega, saltó la polémica por ese proyecto que el Ayuntamiento de Torladega va a respaldar y va a relanzar. Que quizás que muchas de las personas que practican este deporte, como es el tenis, pues evidentemente están a favor. Y hay otras personas que están en contra. Hoy aquí, en la Mesa de Popular Televisión, nos van a representar diferentes puntos de vista. Voy a dar ya paso, en primer lugar, a presentarles a don Enrique Gómez Amanillo, Presidente, perdón, Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Torladega. Soy también Presidente del Instituto Municipal de Deporte. Bueno, íbamos bien, íbamos bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También tenemos a Ernesto, que es el director de la Escuela Municipal de Tenis de Torladega. Muchas gracias por estar con nosotros. También en representación de ACPT, Javier Polanco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y también a Toño Gómez, también miembro de la Asociación del Barrio Codonga y también tertuliano habitual en esta casa. Hola, buenas tardes. Bueno, sin más, vamos a entrar un poquito en calor referente a este tema que, al parecer, nos ha un poco asustado el peso que tiene el tenis en la cuenca de Versailles, ya que sí que es cierto que ha habido muchas personas interesadas en este tema. Sin más, vamos a dar paso al concejal que nos cuente qué es el proyecto del que, bueno, se ha generado tanta polémica. Bueno, desde luego lo último que buscábamos es generar polémica. Desde luego, la idea que teníamos con este proyecto es acabar con una obra que se paró hace cuatro años, que daba una imagen a Torrelavega bastante lamentable, de abandono, etc., y que se quedó ahí. Creo que todo el mundo la conoce, la fallida cubierta del anterior proyecto de las pistas de tenis en la lechera. Era un proyecto en el que no me quiero extender mucho, pero estaban previstas dos pistas de tenis cubiertas. La cubierta que todo el mundo ve inacabada actualmente, más otra al lado de ella. Y que acabar esas dos pistas de tenis cubiertas andaba alrededor de los 2.800.000 euros. En 2009 no hubo otra alternativa prácticamente que parar ese proyecto, porque la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Torrelavega para todas las áreas era prácticamente esa. Andábamos por sobre los 3 millones de euros. Paradójicamente, porque a nadie se le escapa la situación en la que está Torrelavega en estos momentos, en la que está España, pero bueno, nosotros vamos a circunscribirnos desde luego a nuestra ciudad. Pues es mala económicamente, pero digo paradójicamente, este año probablemente este ejercicio sea el que más capacidad inversora tiene el Ayuntamiento de Torrelavega. Andamos casi en los 14 millones de euros y estamos hablando de una cantidad, un millón de euros, que por supuesto a cualquier ciudadano, a mí el primero, cuando nombras un millón de euros, pues hombre, si nos lo dan a cualquiera de nosotros individualmente, pues nos arreglan la vida. Nosotros, el Ayuntamiento, creo que no somos ninguna organización de sorteos para sortearlo entre los ciudadanos y darlo, sino que tenemos que invertirlo lo mejor que podemos en los ciudadanos y en obra pública, como es este caso, y sobre todo en una obra pública necesaria y en una obra pública que, como digo, quedó inacabada hace cuatro años. Con este planteamiento, pues lo que decidimos es maximizar la utilidad de este dinero. Hay otras infraestructuras y otras formas que se pueden plantear, pero en este caso, pues hablamos del resultado final con este millón de euros, para, digo, no extenderme mucho, van a ser tres pistas de tenis cubiertas, con lo cual daríamos cobertura a las necesidades deportivas en este caso, y en la famosa cubierta inacabada, bueno, explicar que esas tres pistas de tenis cubiertas van a salir de las dos descubiertas que hay, sumada a la única que tenemos en Torrelavega cubierta, que son las adyacentes ahí en la lechera a la pista inacabada, y en la pista inacabada, pues se ha proyectado un edificio multiusos que también puede albergar tenis en entrenamientos, porque, bueno, las medidas de esa pista, que ese es otro tema que quizá nos dé para más, no dan para competiciones oficiales de tenis, por la altura en la parte más baja de esa cubierta, y, bueno, como digo, aparte de tenis o otras modalidades deportivas, pues vamos a adoptar ese edificio con las especificaciones necesarias para que sea un edificio multiusos y que pueda albergar, pues, desde un concierto, por ejemplo, de música, a una reunión, a una conferencia, etc., que, bueno, que es un edificio que a día de hoy probablemente no tenga Torrelavega, en ese sentido, que tenga todas esas capacidades, puesto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, los pabellones deportivos de la ciudad, ahora mismo, según la normativa que existe para espectáculos, etc., no cumplirían las normas, y sí que podríamos jugar, evidentemente, un partido balonmano o baloncesto en un pabellón, pero no podríamos realizar otro tipo de acto, que sí se va a poder realizar en esta dotación, y entendemos que, como digo, cuando se hace una inversión, lo que debe primar desde el ayuntamiento es la máxima utilidad de ese espacio. Si hablamos de un espacio cubierto, como es este caso, de todas las instalaciones que se van a hacer en la lechera van a ser cubiertas, es decir, se van a poder utilizar los 365 días del año, y además, en el caso de la pista actualmente descubierta, pues, vamos a tener una instalación que va a poder albergar más de un uso, aparte del deportivo. Bueno, dicho eso por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrelavega, vamos a entrar en un debate abierto. Sí que me gustaría, ante todo, conocer un poco lo que genera en Torrelavega esa escuela municipal de tenis, y qué mejor que su director para que nos cuente un poquito, para que sepamos de buena tinta lo que nos ofrece Torrelavega en cuanto al tenis. Bueno, la Escuela Municipal de Tenis ahora mismo tiene unos 107 alumnos solamente de niños, y unos 60-70 adultos entre el tenis y el pádel, y genera muchísimo movimiento ciudadano de los padres, de los niños, de competiciones, aún en estas pistas que tenemos ahora todavía hemos podido generar algún tipo de competición este año, más por empecinamiento nuestro que por realmente cómo están las instalaciones, y mueve muchísima, muchísima gente. A nosotros, desde luego, lo que es la cubrición nos vendría muy bien como deporte, y como para poder seguir manteniendo unas expectativas de mejora, tenemos ahora mismo la Campeona de España entrenando con nosotros, y hay muchísimos padres, sobre todo este año detrás, de niños de 7 años, de 8, de 9, que están entusiasmados con poder realizar competiciones a partir de ahora. Entre sus alumnos y el ambiente del tenis, ¿cómo ha caído este proyecto del entrenamiento? Pues bien, con las reservas de que, como llevamos mucho tiempo esperando a que se pueda hacer un tipo de obra, pues con el escepticismo propio de, bueno, comienza la obra, yo digo siempre que sí, pero como se ha ido retrasando desde el 2009, o año tras año, año tras año, pues al final están viendo a ver si viene alguna para algún día, y vemos que se puedan cubrir por lo menos las tres pistas que tenemos, más luego la obra que dijo Enrique. ¿Esta obra podría aumentar el servicio del ciudadano de la Torla Vega? ¿Consideras que se pueden facilitar más deportistas? Sí, porque no solamente es la escuela, sino también están los usuarios normales y corrientes que no pueden acceder, hoy mismo, por ejemplo, no se puede jugar al tenis. Quitando la cubierta no se puede hacer nada, porque las pistas tienen sus baches, se acumula el agua, el barro, y entonces hoy mismo, ahora mismo, ha dejado de llover, pero no se podría jugar ya. Bueno, pues nada, ya dicho un poquito los dos puntos de vista, vamos a entrar en un debate abierto totalmente, no vamos a dar turnos, y bueno, Javier, tú mismo empieza, que eres nuevo en estos debates, a dar tu opinión. Bueno, buenas tardes, lo primero, como la actualidad manda, y dada esa agenda informativa, queríamos trasladar un mensaje de apoyo por las noticias conocidas esta semana, muy directo a los trabajadores de SNIACE, 364 familias de Torralavega en nuestra comarca van a recibir una carta de despido en sus familias, y nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer ahora es apoyarles en la defensa de sus puestos de trabajo, y comprometernos con ellos en llevar adelante una movilización que consiga, pues que esos 364 puestos, del primero al último, se mantengan, como ocurrió hace 21 años. Dicho esto, el contexto económico, la situación económica en la que nos encontramos, es fundamental a la hora de determinar a qué dedicamos los pocos recursos de los que disponemos. En este sentido, hay que analizar muy bien cuáles son las necesidades prioritarias de la población, y en función de ello, distribuir los recursos. Todos los senderos de opinión nos dicen que la gente está preocupada por el paro, los seres, la precariedad laboral, la corrupción, y en este sentido no entendemos cómo se puede dedicar una suma tan elevada a un proyecto de este tipo. Podemos entender que hay una necesidad de que haya más espacios destinados para el deporte, pero creemos que se pueden diseñar otras medidas tendentes al uso más eficaz de las infraestructuras existentes. Has mencionado que están en mal estado. Si las reparan en muy mal estado, pues sí que veríamos razonable repararlas. Sí que podría verse razonable distribuir los salarios de una forma más eficaz, más eficiente, porque yo mismo me he pasado por ahí, he visto que en efecto a determinadas horas están al 100%, todas las pistas están ocupadas, pero a otras muchas horas de la semana están vacías o solo hay una en utilización. Entonces, antes de gastar un millón de euros, pensémonos bien cómo utilizamos los recursos que existen, y luego ya, si tal es el aborrote, pues nos planteamos más. Pero cuando hay gente que no tiene siquiera para comer, cuando hay gente que no tiene casa, cuando hay gente que hay, todos los días se puede ver gente rebuscando en las basuras en Torralavega. No podemos confundir las prioridades. Sí que interviene Toño y ya luego directamente responde lo que considera. De acuerdo. Bueno, nosotros estamos completamente en desacuerdo en gastar también ese dinero. Si puede estar de acuerdo con el concejal en lo que ha dicho, que aquello está, la imagen es una imagen del probable, por supuesto, lleva cuatro años eso parado, pero también pensamos que un millón de euros es una exageración. Que hay mucha gente que hace deporte, claro, en Torralavega tenemos deportistas del tenis, hace poco una chica que ha dado campeona de Europa de atletismo, tenemos buenos nadadores. Hace falta, yo creo, que efectivamente infraestructuras, hace falta gente ayudar a fomentar el deporte, pero vivimos tiempos que esa cantidad de dinero es descomunal, pero muy descomunal. Además, yo creo que, lo dije el otro día y lo voy a volver a repetir, esto es un proyecto que ni el partido que está gobernando ahora cree. Esto les han cogido que para aprobar los presupuestos han tenido que aceptar que el Partido Socialista, que lo llevaba en su programa, no lo llevaba el Partido Popular. Sí, el Partido Popular también. También, pero se va a llamar al Partido Socialista, al aprobar estos presupuestos, o sea, no hayan obligado, o hayan obligado a que se gaste ese dinero, el millón de euros, para hacer. Es más, además, pienso que no se va a hacer ni siquiera la obra. 14 millones que hay ahí de remanente, según ha dicho el concejal, que se van a pasar, ¿no? No, 14 millones para todo el ayuntamiento. Para todo el ayuntamiento. No para deportistas. Vais a dedicar un millón, un millón doscientos mil, habéis dicho, euros, para gastar en las pistas de tenis. Un millón. Un millón, que no lo vais ni siquiera a hacer. Creo que no se va ni a hacer, si no el tiempo me lo dirá. Es fácil poner ese dinero para las pistas. Lleva cuatro años sin hacerse. El consejal lo sabe, que son cuatro años sin hacerse, paradas. Se podían haber incluso hacer algo, haber adecentado, como bien dice Javier Polanco. Dices que hay por ahí infraestructuras hechas. Que si va a hacer un concierto no vale, no cumple las medidas. Acabas de decir también que esas pistas de tenis para algún campeonato oficial no van a servir. No, las actuales y el proyecto anterior. Pero habrá cosas que no se pueden hacer. La pista inacabada. Hay pabellones hechos que para ciertos conciertos tampoco se pueden hacer. Se demuestra una vez más que las infraestructuras que hacen en Torralavega, que hacen los políticos que prometen, con el tiempo, se da uno cuenta que es dinero gastado inútilmente, porque no se hace bien a la primera. Esas infraestructuras que hay hechas en Torralavega, algunas, si se hubieran hecho bien, podrían haber servido, por ejemplo, los pabellones para hacer conciertos. El gasto de esta pista... Coincido parcialmente, pero un detalle solo. Ahí hay infraestructuras que en su tiempo cumplían y ahora no cumplen. Es decir, la legislación evoluciona, etcétera... El problema es que en general se planifican las inversiones no en función de criterios objetivos de utilización a medio plazo o largo plazo, sino en función del interés electoral más inmediato. Tenemos muchísimos ejemplos. El Teatro Concha Espina siempre se dijo que tenía que haber tenido mil plazas y se quedó en 700. La Escuela de Idiomas se hizo en 2006 y hoy está saturada. Y es una de las inversiones que venimos reclamando desde esta asamblea, la inversión en educación, tanto en el conservatorio, en un futuro conservatorio de música, que tienen que recibir las enseñanzas de música en un centro de educación infantil y primaria que no está habilitado para ello, o la Escuela Oficial de Idiomas, que cada año se tienen que quedar cientos de personas fuera de las enseñanzas de idiomas porque no se han habilitado espacios. Y eso es un problema suyo y de los anteriores, tanto del PP como del PSOE y del PRC. No estamos señalando un culpable político, estamos señalando una forma de hacer política que no se ajusta a los intereses de la ciudadanía y necesidades más acuciantes, sino que se ajusta a las necesidades de los políticos de turno de hacerse la foto y propaganda. Bueno, coincido en parte con vuestros criterios. De hecho, hay infraestructuras en esta ciudad que han sido muy poco pensadas y muy poco valoradas y muy poco eficientes. Repito que la eficiencia de esta instalación viene dada sobre todo por su utilización. Una instalación cubierta la podemos utilizar los 365 días del año, otro tipo de instalación no podríamos. Desde luego, enumerar las cosas que están mal hechas en esta ciudad, pues, repito, estaría en buena parte de acuerdo con vosotros porque sí que es cierto. Es que aquí yo creo que se han hecho las cosas muy mal en muchos momentos. Luego, hablando de deporte, que podría no ser prioritario, bueno, vamos a definir las prioridades. Un 6% del presupuesto para inversiones municipal me parece una buena cantidad para el deporte. Además, a mí me parece que el deporte es una inversión, no un gasto. Me parece una forma de educación y yo creo que Ernesto lo ha dicho muy bien antes. Un día como hoy, las pistas ellos las tienen ocupadas por alumnos, pero un día como hoy, dos tercios de los alumnos se tienen que ir para casa. Yo creo que eso no es de recibo en una ciudad que tiene una capacidad inversora este año de 14 millones de euros. Creo que ese 6% para deporte y, en este caso, este millón de euros para las pistas de tenis está más que justificado. Hablamos, repito, al final, un millón de euros es una cifra que a todos nos suena muy grande. Lo he dicho al principio, ¿no? A cualquiera de nosotros, pues, nos supondría que nos tocase la lotería un millón de euros. Pero hablamos de una ciudad de 60.000 habitantes, hablamos de 16 euros por habitante. ¿Le damos dos menús del día a cada habitante o hacemos una infraestructura que realmente cumpla las exigencias y cumpla las expectativas? Al final, es una cuestión de prioridades. Ha dicho Toño también que me gustaría resaltar. Obligación del PSOE para firmar los presupuestos. Este millón de euros venía consignado ya en los anteriores presupuestos. O sea que no se ha ejecutado. No se ha ejecutado ni en los anteriores y en los anteriores. Lo que nos da a pensar que no se va a ejecutar en esto y se va a ejecutar el año que viene, que estamos en el 2013, perdón, en el 2014, que van a venir las elecciones. Yo estoy seguro que un año antes de las elecciones se harán aquí muchos proyectos, se cortarán muchas cintas. Yo quiero aclarar una cosa aquí que lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que se arreglen las pistas, por supuesto. Y yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que hacerse deporte, por supuesto. Yo no estoy en contra de las pistas, ni que se haga una piscina, que se haga cualquier cosa que beneficie a Torre la Vega para que la gente de Torre la Vega haga deporte. No, por supuesto que no. Estoy completamente en contra de que no es el momento oportuno para gastar un millón, dos, un millón, doscientos mil euros o un millón de euros. Es una exageración. Es un 6%. Yo creo que hay por ahí 50.000 cosas más importantes. Lo acabamos de decir antes. Se van a ir 365 familias al paro. Hombre, ahí... No, no te voy a permitir ahí que entres en la demagogia porque... No, no, no. Se lo donamos a Esnia, ¿se millón de euros? No, pero no es de no ser de Esnia, pero hay 50.000 cosas para destinarlo. Dices, hay que hacer obra pública. Yo soy partidario que se tenga que hacer obra pública. Me alegraría que hubiera 50.000 cosas para destinarlo porque aquí en esta ciudad hay cuatro partidos políticos y no hemos recibido esas propuestas de esas 50.000 cosas para destinarlo. Hombre, eso no es verdad. Eso no es verdad porque si no habremos hecho nosotros propuestas de en qué destinar las inversiones, por ejemplo, ya hemos dicho las escuelas de idiomas, por ejemplo, las guarderías municipales... Has hablado de las escuelas de idiomas y el conservatorio. ¿Sabes que no son competencia el ayuntamiento de Torre la Vega? ¿Sabes que el ayuntamiento de Torre la Vega puede adelantar esa inversión y luego ser devuelta posteriormente por el gobierno de Cantaria? Sabes que es del gobierno de Cantaria, ¿no? Sí, no. Entonces, gracias. Si lo sabes, gracias. Sabes que el ayuntamiento de Torre la Vega puede ejecutar... Es importante saber las competencias del ayuntamiento y las del gobierno. Pero el gobierno de Torre la Vega puede adelantar ese dinero y luego devolvérselo al gobierno de Cantaria, como ha ocurrido en otras inversiones. Pues todo lo que hemos intentado de inversiones, adelantarlo desde el ayuntamiento al gobierno, tu partido ha votado que no. Todo. Eso no es cierto. Todo. Eso no es cierto. Todo. Absolutamente todo. Eso no es cierto. Bueno, 100.000 euros de ese 1.200.000 que se dedicaran a los centros educativos de esta ciudad para fomentar el deporte, estaría de acuerdo. No se dedican más. Volvemos a lo que ha dicho Toño. Se dedican más. Las escuelas deportivas municipales tienen más de 800.000. Por favor, volvemos a lo que comentaba Toño. No se programan las inversiones. Si se hace un programa, que se cumpla. Si esta inversión ha estado programa de los años precedentes, ¿por qué no se ha ejecutado? Por ejemplo, si a las elecciones políticas, a los comicios, concurrís con unos programas electorales prometiendo teleféricos, prometiendo soterramientos, prometiendo todo tipo de obras y luego las paralizáis, ¿qué credibilidad esperáis tener de los ciudadanos? Ese es el verdadero problema. Que no se destinan las inversiones a lo que la gente necesita. La guardería municipal es una competencia municipal, por ejemplo. Y esa guardería se queda todos los años con gente fuera porque no hay presupuesto. Te respondo a por qué no se ha ejecutado. Nosotros podemos hablar del año pasado, que fue cuando ejecutamos el presupuesto y no lo hemos ejecutado porque ha habido problemas con el permiso de confederación, porque estaba caducado desde 2009, etcétera, etcétera, por burocracia. No porque no lo vayamos a... No, es la tramitación preceptiva, porque no sé si lo sabes, pero está al lado del río. Y además se va a perder una zona verde de 7.000 metros cuadrados, que de eso no hemos hablado todavía. ¿La zona verde qué es? ¿La cubierta esa para hacer botellamos o la zona verde? La zona verde es todo lo que hay alrededor del skatepark, que es donde a veces la gente se tumba, a tomar el sol cuando hace sol, o simplemente a corretear, a pegarle patadas al balón. Esa es la zona verde. ¿Y por qué se va a perder? Sí, pues porque se construye y se... Yo de cualquier forma diría... Vamos a retomar otra vez el tema, porque estamos yendo y... Yo de cualquier dimensión. Atraemos ese tema, así que nosotros vamos a terminar a aclarar ese tema. Yo lo que le diría es que cuando se deciden las prioridades en un ayuntamiento, los presupuestos, que generalmente comentáis, decís, que contáis con todo, o sea, preguntáis a los grupos políticos, no lo sé, no estoy metido en el ayuntamiento, yo soy... Te aseguro que sí. Se cuenta con todo el mundo, no contáis, porque el tema este de las pistas, en el tema de las asociaciones de vecinos, todas cuando reunimos con el concejal, nosotros dijimos que esto no nos parecía bien este dinero. Pues te voy a contestar ahora mismo. Sí, sí, es que en la prioridad de gastar este dinero, a mí me gustaría saber con quién habéis contado, o sea, porque yo creo incluso que si se preguntara a los padres de los niños que están practicando allí el tenis... Eso Ernesto no lo puede contestar, eso Ernesto luego no lo... Lo primero yo y lo segundo Ernesto te va a contestar. Preguntaría a los padres de los 200 niños, o sea, 200 que 500, ojalá me serían, no 200, y que esto en un momento de aosto ahora se llegaría a hacer, y ojalá me se llegue a hacer, pero quizá en otro momento, no ahora que no es el momento, se le preguntaría, oye, mira, ¿qué preferís? Ahora, como está la cosa, que se gaste un millón de euros ahí, o que este dinero se invierta en cosas más necesarias para la Torre de la Vega. A mí me gustaría saber si efectivamente a sus padres qué contestarían. Estoy absolutamente convencido de que los padres aceptarían un tipo de obra de mejora de las instalaciones existentes, de mejora de la eficiencia en lo que a programar los horarios se refiere, en la situación en la que estamos, y quizá en un futuro sí que se podría ejecutar alguna pista más, quizá no todas las que se han planteado, porque yo he visto infografías, en concreto la que está colgada en la web del ayuntamiento, en la que aparecen siete pistas más, y habiendo cinco... ¿De tenis? No. O de pádel, ¿no? De pádel. Entonces, habiendo dos pistas de pádel... Pero eso es una fase que viene posterior. Efectivamente. Sí, pero es un planteamiento que tenéis. Sí, sí, es un planteamiento a futuro que se ha hecho, perdona porque quiero que hable, Ernesto, y es un planteamiento a futuro que se ha hecho para evitar una cosa muy clara. El proyecto anterior, el que yo hablaba de la cubierta que existe, contemplaba otra al lado que para construirse hacía derribar la pista cubierta existente. Para intentar que en el futuro, cuando se haga, porque es un proyecto muy a futuro, es el que hablas, no ocurra esto y haya lo que estamos hablando, haya un planteamiento de verdad a futuro que la inversión no sea, no, vamos a poner esto aquí y esto aquí y ala, si viene otro detrás, no. Para hacer eso hemos proyectado y hemos dibujado unas pistas de pádel. Esas pistas de pádel probablemente no se lleguen a realizar o desde luego no a corto plazo, pero sí que intentamos una ordenación general de la parcela para evitar cosas como esta. Nosotros nos parece, el proyecto anterior sinceramente lo abandonamos porque nos parece una aberración. ¿Qué te encuentras? Una cubierta ya realizada. ¿Qué haces? ¿La derribas? ¿Derribas 600 y pico mil euros que costó esa cubierta? Pues no nos parecía correcto. Nadie, perdona. Ernesto, si te parece un poco, transmite la opinión por el contacto adiós que hemos tenido con los padres. Lo único, a ver, no sé qué contestar primero. Me refiero que siempre, por lo menos en lo que hemos vivido en las pistas de tenis, nunca ha sido el momento en el cual se pudiese actuar en el arreglo de las pistas. Nunca. No, es que ahora resulta que no podemos porque es esto. Y no podemos porque es lo otro. Y resulta que ahora no hay dinero. Ahora está la situación absolutamente nefasta para todos los ciudadanos de Torlavega, de España, del mundo. Y entonces nunca ha sido el momento y ha habido años en los cuales, antes de entrar en crisis, se podía haber realizado, a lo mejor no una obra de un millón de euros, no digo que no, pero sí una obra en la cual se ocurriesen todas las pistas y que todo el mundo estuviese contento. Lo que pasa es que se dio ese tipo de infraestructura un poco rara para que es el juego del tenis y se aprobó en su momento. Y yo creo que, encima, si se dejase así tal como está, se hubiesen tirado, yo creo que eran 598.000 euros, me parece a recordar, lo que ha costado eso y está al aire. Y cada año que ha pasado ya se está deteriorando, se está notando ya que se está rompiendo toda la madera que era pre-exterior, pero no lo que está en el interior. Pero es que yo creo que no es el resto de llegar a ese punto. Yo creo que cuando esa obra seca, es una obra de tanto dinero, lo acabas de decir, bien, se puede invertir menor dinero al año, de esa obra que se empieza a ejecutar con esa cantidad de solicitud de dinero, ir arreglando lo que dices, para que puedan estar los niños ahí, no se mojen. Ir haciendo chapucillas. No, 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 chapucillas. Actuaciones ajustadas a las necesidades. Yo creo que no hay que hacer... Es lo que se ha ido haciendo aquí toda la vida. Bueno, si se ha ido haciendo aquí toda la vega, parte de culpa también la tendréis vosotros o tu partido. Tú has entrado en la legislatura anterior, pero aquí sabes de sobra que el Partido Popular también está gobernando con el Partido Regionalista, o sea que también parte de culpa tendréis. Como parte de culpa tendrá el otro partido, el Partido Regionalista, que es el que está gobernando. Yo creo que los que menos culpa tenemos nosotros. Además hay una cosa, yo digo, a vosotros cuando os presentáis en las elecciones venís a pedirnos trabajo para cuatro años, así es. Vuestro trabajo es el voto que os echan ahí en la urna. Por supuesto. Entonces nosotros os damos el trabajo. Nos lo pedís a pedir, entonces, y sois los que tenéis que administrar nuestro dinero. El mío, también el tuyo, y todos los de los de la vega. Y lo que pedimos es que lo administréis bien. Con responsabilidad. Vosotros ahora trabajáis para el pueblo, para la gente que os vota. Y os vota el que os vote bien, y si no os ha votado pues también. Yo os haya votado o no, a mí me representas tú. Por supuesto. Y entonces es normal que yo a ti te tenga que pedir y que diga, que te pueda opinar y decir, oye, yo creo que se debe de gastar dinero aquí o allí. Por lo menos que opine. Porque si no, que me presento yo y estoy ahí, efectivamente. Por lo menos la opinión. Lo demás lo tenéis que hacer vosotros. Que os pidamos que las inversiones las tengáis que hacer bien. O sea, que yo creo que no tenéis que quitar responsabilidades. Porque también habéis estado gobernando. Y aquí las cosas yo creo que se están haciendo mal. Y todos estamos de acuerdo aquí que en el fondo... Gobernar gobernamos en coalición con el PRC, pero no hemos gobernado nunca más. En coalición con el PRC y el año pasado gobernaste en coalición, en la última legislatura, perdón, en coalición con el PSOE. Y ahora el PSOE gobierna en coalición con vosotros. De coalición nada. Se apoyaron presupuestos por responsabilidad. Bueno, o por responsabilidad o por irresponsabilidad, como es en el caso del Torremus, por ejemplo. Pero que es claro que yo creo que... O sea, aquí yo creo que muchas cosas estamos completamente de acuerdo. Yo creo que estamos completamente de acuerdo en ciertas cosas. No en las formas ni en el fondo. Yo creo que vosotros tenéis que defender unos votos, defender a todos los ciudadanos de Torla Vega. Porque para mí tienen lo mismo derecho los 200 que juegan al tenis, seguro, que los 2.000 que van a jugar a fútbol. Completamente de acuerdo. No obstante, Toño, sí que es cierto que todo lo que sea mejora para la ciudad es buena. Porque también, si no mal recuerdo, el concejal también dijo que en el barrio Covadonga, en tu barrio, también van a hacer algo a las pistas. Que lo habéis oído a vosotros mismos, si quiero recordar. Sí, pero la de la barquera se va a cubrir. Pero que también lo habéis oído a vosotros. Pues vamos a ver, que es que es mejora para la ciudad. Lo que quiero decir con esto es que se va a hacer más... No solo se va a centrar un presupuesto económico en las pistas de tenis. Entiendo por lo que se hizo aquí. Cantidades de dinero vamos a ver. Pero eso es una forma, si a mí me dirán decir, no, que es que en el barrio Covadonga se va a invertir. Por supuesto. Y nosotros somos los que lo pedimos. Y ellos deciden dónde se va a llevar. Pero qué tenéis. Que nosotros, si a nosotros nos viene a explicar, nos tendrían que decir. Oye, este año no se pueden tapar las pistas. Porque efectivamente la prioridad es otra. Y hay que destinar otro dinero. Que nosotros íbamos a cabernos o cabernos. Yo creo que todo el mundo tiene que explicar. Yo, que soy, que estoy en los vecinos del barrio, tendría que explicar a mis vecinos por qué no se van a tapar. Y yo tendría que igual defender al concejal, al concejal de barrios, al concejal de deporte. Decir, mira, no se va a tapar. Porque el Estado sin tapar, aquello está sin tapar veintitantos años. Sí, pero yo también entiendo lo que dice Ernesto. Pero no da votos. Eso no da votos. Si el anterior equipo de gobierno durante mucho ha dicho, oye, os vamos a hacer lo del barrio conga, os vamos a hacer, os vamos a hacer, os vamos a hacer, no se han hecho. Y llega el momento de que os toca, pues hombre, también yo puedo entender a Ernesto o la gente que se dedica al tenis y decir, oye, que es que llevan muchos años pidiéndolo y ahora que nos toca nos están poniendo todo el mundo. Pero es que eso pasa en un montón de temas. Por ejemplo, el plan de emergencias municipal nos afecta a todos. Es la seguridad de todos, tanto los que contribuimos aquí en Torralaga como los que trabajan aquí, son de fuera, como los que nos visitan. Y está sin ejecutar ese plan municipal de emergencias. Está diseñado, pero no está ejecutado. Tendrás que comprender que a la hora de priorizar nosotros elijamos el plan municipal de emergencias antes que las pistas. Pero son diferentes posturas, es decir, prioridad es todo. O sea, prioridad es absolutamente esto, una obra de infraestructuras, ya bien sea de calles, como de gente que está en el paro, como todos... No, bien, permítenle un poco que termine de intervenir. No, prioridad es todo. Entonces, bueno, yo un poco defiendo en el momento en el que se decide cubrir las pistas de tenis, que ha sido hace un año más o menos, que se presentó allí, yo vi el proyecto, estuve con el ingeniero, cotejando un poco las cosas, di mis opiniones, las fases en las cuales se va a ejecutar, o sea, que se ve el proyecto en el plano y dice, madre mía, ¿esto qué es? Pero va en diferentes fases, ¿tres podría ser o...? Sí. Tres, me parece que sí. Tres fases, entonces primero se va a hacer una fase ahora, luego un poco más a corto plazo la siguiente fase, y luego una tercera que puede llegar o que no puede llegar. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Si a mí me dicen, ¿qué prefieres tú, Ernesto? ¿Que se cubran las pistas por 300.000 euros o por un millón y se procedeja todavía? Pues no, pues por 300.000, obviamente. Pero la obra cuesta, pues por el tema que ya estaba construido, todo el arreglo de esa pista, cuesta al final un millón de euros. Es más, yo creo que aparte es igual, igual puede ir la mitad para la pista esa y la otra mitad para allí, más o menos. Es incluso más barato cubrir las tres pistas que terminar, la inversión ponía de alguna forma de 598.000 euros que todavía, ¿no? Me gustaría apuntar solo una idea, porque antes decía Toño que habíamos hecho esto en contra de todas las asociaciones de vecinos, etc. Hay que decir, creo que lo ha dicho muy bien Ernesto, que esta inversión está aplicada en el presupuesto de 2011. En el presupuesto de 2011 las asociaciones de vecinos no dijeron absolutamente nada de que no hiciéramos las fiestas de tenis. No es cierto. En el presupuesto de 2012 tampoco, en el presupuesto de 2013 tampoco, de hecho lo único que se ha mostrado en contra de las asociaciones de vecinos es después de que el PRC, que es un partido que normalmente vota que no a los presupuestos habitualmente, saca una nota de prensa y dice que cómo se puede gastar un millón de euros en las pistas de tenis. Entonces, a raíz de esa nota de prensa que por lo visto crea opinión entre las asociaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos también muestran estar en contra. Pero jamás hasta ese momento las asociaciones de vecinos no se habían dicho nada. Nosotros tenemos encuentros casi diarios con los representantes de las asociaciones de vecinos. Nos han hablado del torrebus, de las mercancías peligrosas, de los transformadores, de la limpieza, del transporte urbano, de un montón de cuestiones. La verdad, hasta el momento nunca nos han comentado el tema de la lechera. Sí que entendamos, y es a lo que iba antes, que para vosotros sea importante, pero os pedimos que hagáis una reflexión de base del momento en el que estamos. No es que hace diez años, cuando os lo permitieron, hubiera paro en esta ciudad, es que ahora hay el doble. No es que hace diez años la situación estuviera mal, es que ahora está peor. Hay gente rebuscando para comer los contenidos, y no es demagogia. Hay gente que está emigrando de esta ciudad porque no tiene otra salida económica. Entonces, con los pocos recursos que generamos entre todos, hay que elegir muy bien... No le eches la culpa a Ernesto por dar clase al tenis. No es culpa, es animar a la reflexión, yo creo. Y esta reflexión es de base, yo creo que a veces se nos olvida. Nos centramos en los proyectos individuales y creo que se nos olvida lo importante en ocasiones. Yo creo que... Y te pido que entiendas, que entendamos que las prioridades en este momento están en otro sitio. Sí, yo puedo entenderte, pero también tú te centras solamente en todo el resto. El análisis tiene que ser... Y es que esto no viene exactamente de este año 2013, es lo que hemos estado hablando antes, sino que viene desde, yo creo, desde que se empezó la primera hora que fue con el PRC, la pista que está cubierta, que es la única que está, se iba a continuar, se dejó abandonado, y eso ha sido hace ya muchísimos años, ¿eh? Diez, doce, ya ni... No, 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 vamos, que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo porque era el año que viene seguimos, el año que viene seguimos, he perdido una subvención que iba a dar, no me acuerdo exactamente por qué diputación hace... que ya no me acuerdo, y entonces, bueno, pues el anhelo que nosotros tenemos es que por lo menos las instalaciones están suficientemente dignas para que personas que vienen de jugar, no solamente de Cantabria, sino que vienen de gente de fuera, que tenemos competiciones ahora, las vean y digan, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he metido? ¿Puedo jugar de tenis yo? ¿Puedo hacer cualquier tipo de actividad? Es un poco eso. Entonces, no sé, yo te comprendo también, pero vamos, yo vengo desde atrás, desde bastante más atrás, cuando encima había, en teoría, había dinero. Otra cosa es que en aquellos tiempos decía que hay dinero y resulta que no lo había tampoco. De hecho, comentas que el gobierno de Cantabria tuvo un compromiso en el pasado, ¿no? Sí, lo que no sé es por qué se rompió, no lo sé. Ahora mismo ellos están gobernando en la comunidad autónoma y quizá deberían explicar un poco mejor este tipo de cuestiones. ¿Por qué el gobierno de Cantabria no lo dedica? Y el ayuntamiento de Torravega, que tenemos que atender a necesidades mucho más prioritarias, porque los servicios sociales a nivel de la comunidad autónoma están destrozados, están hundiendo, todo el gasto en servicios sociales se está hundiendo. Tenemos que dar la respuesta a nosotros. Ahora, las competencias en deporte que las tienen ellos y que asumieron unos compromisos, me da igual que fuera el PP, el PRC, no me acuerdo. Yo creo que... No, tiene que ser Torravega la que asuma ese coste. No, yo un poquitín contestándole a Quique que no tiene... No es cierto lo que está diciendo, yo lo tengo que decir. Quique, eso no es cierto. O sea, que desde la unión vecinal, desde las asociaciones de vecinos, no es cierto. Nuestra asociación siempre ha estado completamente en contra de cualquier inversión que sea una cosa farónica. La prueba está que la inversión que se va a hacer de cubrir las pistas del barrio Guadonga se vino con un presupuesto, con un proyecto ahí, que parecía que era el Guggengen cubrir esa... Y lo sabes, ¿por qué? Y qué dijimos nosotros. Eso no creo que lo vayáis a presentar, porque nosotros esto lo vamos a echar abajo. Nosotros no queremos esto. Si vais a cubrir unas pistas, pon una tejabana, como la que su día estuvo la llama, que ahora está en ganso, que tiene una pila de años y durará ahí otros tantos años. Y no hay ninguna chapuza. O sea, que la imagen y lo que nosotros pedimos es que cuando se gaste, se gaste en condiciones. O sea, que no es cierto lo que dices, Quique, de que ahora que es una cosa que el PRC ha sacado una nota de prensa y tal. Nosotros no tenemos absolutamente nada con ningún partido político. Cada uno de cualquiera puede tener su pensamiento. Yo tengo el mío, cada uno tiene el suyo. Pero está claro que los intereses, por ejemplo, para nosotros son los de defender a nuestros vecinos. Y nosotros no estamos unidos a ningún partido, ni a ninguna directriz. Yo tengo esa suerte. Tú, de momento, tienes otra. Tienes la suerte, pero tú estás en un partido político, es cierto, que yo no entiendo si estaría ahí. Y él, pues, que seguramente, además, yo aquí, que lo conozco hace muchos años, que yo sé que habrá cosas, incluso que él no esté completamente de acuerdo. Pero, claro, él se debe a un partido y tiene que aceptarlo. Con todo lo que me diga que no. ¿Por qué lo sé? Porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Se debe a los torrelaveguenses. Se debe a los torrelaveguenses. Y él tirará para Torrelavega. Y aquí el entendimiento entre el gobierno de Cantabria y Torrelavega nunca ha habido entendimiento. Cuando los partidos gobernaban el Partido Socialista y estaba el Partido Popular en Santander, no se entendía. Pero ahora está gobernando el Partido Popular en Torrelavega, y el Partido Popular en Santander, y el Partido Popular a nivel nacional, y no hay entendimiento de nada, de nada porque se está viendo. Entonces, quiero decir que, al final, yo no quiero que la imagen mía que salga de aquí sea que ha venido uno a oponerse a las cosas. No, no, no. Yo creo que son prioridades. Que hay unas prioridades que son para mí más importantes que otras, que son mi opinión. Otro seguramente que opina lo contrario. Seguro. Pero yo creo que ahora la mayoría opina que hay inversiones que se deben de o no hacer o esperar y gastar en este dinero. Decía el otro día el alcalde, el 30% en políticas sociales. Ha subido. Perfecto. Sí, el 30% y vale. Pero igual no es suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Me pregunta a mí. Yo no estoy gobernando. Pues lo suficiente es lo suficiente. Lo que sea necesario. El 30%, el 50%, o el 90%. Pero sí, es cierto, no nos equivoquemos. Eso no da votos. Da votos si mañana o dentro de un año se inaugura las pistas de tenis, o lo que he ido por ahí también, cosa del Partido Regionalista, como dice Quique, de una piscina cubierta a tal. Ocho millones y medio de euros. Ah, bueno. Que si lo paga el gobierno, que lo pague el que lo pague. Que es que, si lo paga el gobierno, que lo pague el otro, vale. Pero yo no quiero que mi ayuntamiento pague un dinero por la borda. No, no, no. Pero lo mismo, otra exageración. Que está muy bien. Que hace falta deportista de élite. Que eso, un deportista de élite da prestigio a la ciudad. Pero hay que darle dinero cuando hace falta. ¿Eh? Y que también Nadal no sale. Seguramente cuando empezó salió de una esquina de por ahí. Que si el que sale, sale. Y yo soy un niño, claro, que es que no me pueden... Lo mismo que dices tú, es que el paro, es que lo de mí hace demagogia. Tampoco me pueden vender que el niño se está mojando todos los días. Como te has mojado tú, como te has mojado Ernesto. Como los hemos mojado todos. Yo nada más digo que hay que destinar el dinero. Hay que dar prioridades. No es contra nada. Yo no estoy en contra nada. Estoy a favor de todo. Pero, pero ya ves. Y seguramente el concejal, pues ahora también tendrá su opinión. Y dirá, pues sí, pero claro, es que tenemos que gastar este dinero. Pero sigo pensando en lo mismo. Ese dinero ya me gustaría a mí cuando se va a inaugurar esa pista. Se inaugurará, como ciertas cosas, un poco antes de las elecciones, para cortar la cinta. Porque da votos. Señor concejal, Quique. Es que no es cierto. Pero aparte que te estás contradiciendo un poco. Porque si realmente eso da votos, como tú dices. Claro que da votos. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la ciudad, o la mayoría, la que te da los votos, está de acuerdo con el proyecto. Eso me estás diciendo. No, pero esas obras, cuando se va a inaugurar eso, vamos a ver. Es que acabas de decir, si no me equivoco, que el 36% que hemos subido en servicios sociales no da votos. Y que acabar las pistas de tenis nos va a dar votos. No, claro que sí. Entonces, los votos son de gente. ¿La gente está de acuerdo con eso? ¿Con la gente está de acuerdo con lo de las pistas? Sí. Hay gente que va a estar de acuerdo con la mayoría. Pues si dices que no, entonces no nos votará nadie. Sí, pero las obras grandes, al final, son lo que vende. Yo creo que... ¿Dónde? Vamos a ver. ¿Qué se vende en Torre la Vega? Se vende en Torre la Vega que se inaugure un campo de fútbol. Se vende en Torre la Vega que se inaugure unas pistas de tenis. Que vengan aquí a inaugurar la pista Rafa Nadal 4, 5, 25, sin decir que vengan ahí los políticos de turno. No, hombre, yo tampoco. Lo que sí te voy a decir es que decías antes que... Perdona, un segundo. Que decías antes que no te crees que se vaya a hacer este año, etc. No me extraña, tampoco. No me extraña. Aquí acabamos de hacer o estamos terminando los campos de hierba artificial en Thanos y el proyecto era de 2004. Es decir, a mí no me extraña que la gente no nos crea cuando hacemos las cosas. Pero mira, las hacemos. En Thanos ha jugado ayer el tropezón. Y las pistas de tenis se van a licitar ya. No sé si... Me parece que son 5 o 6 meses de obra. Pues a lo mejor 5 o 6 meses de obra estamos en junio y se acabarán para diciembre de este año. Vamos a poner. O un poco más con el periodo de licitación. Que luego, el año siguiente va a haber elecciones. Pues no lo sé, pero no nos estamos preocupando de eso. Sí, que va a haber elecciones y que... Eso te lo pueda asegurar. Yo creo que sí lo sabéis, que el año que viene hay elecciones europeas. Pero no se está programando para que se ejecuten en las elecciones. Es más, repito, o sea, ha habido que pedir otra vez el permiso de confederación porque era de dos años desde 2009. En 2011 caducó, habido que pedirle otra vez. Y perdona, porque no quiero interrumpir para que hable, pero vamos. Si en este momento hay 14 millones de euros de remanente es porque no se ha gastado todo lo que se tenía que gastar en los primeros años de legislatura. No, en los primeros años no, viene todavía de más atrás. Pues peor todavía. Sí, sí, sí. Además también, pero yo me estoy refiriendo a ti porque estás desde el año 2011. Entonces, todo ese dinero que se ha dejado de gastar es instalaciones que han dejado de disfrutar los ciudadanos de Torla Vega y trabajo que se ha podido generar que no se ha generado hasta el momento. Lo que decimos es, si se hace a partir de ahora, que se genere en esos ámbitos que nosotros consideramos en los que va más enfocado a cubrir las necesidades de la población. Por ejemplo, en educación. Nos parece básico que si hay que invertir dinero, que si hay dinero existente, se haga en educación. Y no se está haciendo. Se va a cerrar el centro de formación del profesorado de Viernoles. Entonces, sí, es autonómico, pero es vuestro partido. Eso es lo que han creado. No se va a cerrar. ¿Nos das una exclusiva de que no se va a cerrar? No se va a cerrar. Os doy una exclusiva. Os doy una exclusiva. Probablemente hasta que se cerró, la mayoría de la gente no le conocía, pero no se va a cerrar. De todas formas, tú decías antes, Toño, que yo puedo no estar de acuerdo en algo que haga el gobierno central o en algo que haga el gobierno regional. O tu propio partido. Como todos los ciudadanos, pero como todos los ciudadanos. Y es más, estoy seguro, aquí todo el mundo es atizar a Nacho Diego, atizar a Rajoy. Estoy seguro que Rajoy no está de acuerdo con muchas de las cosas que hace, pero las hace por responsabilidad, porque la política no podía seguir como estábamos. ¿Entiendes? No podíamos. El anterior gobierno regional se gastó 90 millones de euros en un puerto deportivo de Laredo. 90 millones de euros. Bueno, y el AVE igual, ¿eh? El AVE lo habéis prometido todos. Tú decías antes, no, lo paga Cantabria, lo paga otro. No, no, somos el 20% de la población de Cantabria. Lo paga Cantabria y lo pagamos nosotros también, Torralaga. Pero lo paga el 20% de Laredo. El Centro de Emprendedores lo paga la Unión Europea, pero el coste de mantenimiento, ¿quién lo va a asumir? Es la mayor inversión. La programación formativa, ¿quién la va a asumir? Para caer sobre las espaldas de Torralaga, tenemos ese miedo todos los años. Sin un programa claro, ¿está la Universidad de Cantabria en el Centro de Emprendedores? La respuesta es no. El Centro de Emprendedores, ¿esa sí que es la mayor obra de este ejercicio? Sí, programación que responda a las necesidades formativas de la población, ninguna. Por supuesto, como obra más grande y prioridad, pues para crear empleo, por supuesto. Estupendo. Haciendo obras grandes sois los mejores. Pero, ¿y el contenido? Vamos a tener una obra grande que no va a tener ningún contenido en el Centro de Emprendedores. Porque no hay una programación formativa. ¿Qué módulos de grado medio superior se van a estudiar ahí? ¿Carreras universitarias? Ahí está el campus. ¿Por qué se hace el Centro de Emprendedores? Yo entiendo que estamos desviando por el tema. Entiendo que el nuestro concejal oportuno que pueda responderlo. Vamos a retomar un poco de nuevo, más que nada, por respeto a él. Porque entiendo que igual no esté documentado. No, yo referente a lo que vamos es que lo que venía diciendo también, Javier. O sea, hay 14 millones de remanentes que vienen de atrás, de atrás, de atrás, que no es entendible. Que no es entendible. Bueno, también parte de ellos vienen también porque ahora hay que dedicar los remanentes a inversión. Por la nueva ley de financiación de las administraciones locales, etc. Es un cúmulo de circunstancias. No vamos a tener, ni mucho menos, más años con 14 millones. Y lo que no nos gastemos ahora, perdón, lo que no invirtamos ahora, porque es dinero de inversión, va a tener que ir a amortizar deuda del Ayuntamiento de Torravega. Es decir, aquí estamos en una coyuntura muy fácil. Vamos a elegir, si invertimos ese millón de euros, porque como tú has dicho, vamos a seguir hablando de las pistas de tenis. Si invertimos ese millón de euros en una instalación que necesita Torravega, o lo dedicamos a la deuda y Torravega le pierde ese millón de euros. Es que no estamos de acuerdo en que Torravega necesite tan apremiantemente esa infraestructura. Como ya hemos dicho, hay infraestructuras actualmente saturadas que no reciben financiación. Y que esa financiación se pueda adelantar, hay formas de gestión para que Torravega adelante el dinero y se destine a donde es prioritario. No hay trabajo en Torravega, no hay trabajo ni en Torravega ni en Cantabria. Repito el argumento que te decía antes, se ha intentado con muchas inversiones que adelante el Ayuntamiento de Torravega. Y el Ayuntamiento de Torravega, conformado por 25 concejales de los que 15 están en la oposición, ha tumbado todas esas iniciativas. Se ha negado la oposición a que se adelante, con un criterio que yo respeto, a que se adelante dinero del gobierno de Cantabria. ¿En qué caso concreto? Porque a lo mejor esa oposición tenía razones para oponerse. No digo yo que tuviera, ya digo que las razones las puedo respetar. Porque si el dinero se adelanta para hacer unos campos de hierba artificial o unas pistas de tenis, la respuesta es no. Ve a un partido de la oposición, es decir, nos negamos que el Ayuntamiento de Torravega adelante dinero al gobierno de Cantabria. Creo que lo habéis oído bastantes veces. ¿En qué capítulo? Porque si es en deporte, a lo mejor hay que decir que sí, pero si es en educación, obtendréis nuestro respaldo inmediato. ¿En deporte, por ejemplo, en los campos de tanos no? Yo no te estoy diciendo en los campos de tanos, te estoy diciendo que si en educación se plantea, ahí estaremos. Pero no se ha planteado. ¿Por qué no os preocupa lo que ocurra en el Conservatorio de Música o en el Centro de Biennoles? ¿O por qué no os preocupa lo que ocurre en la Escuela de Idiomas o en las aulas infantiles de dos años? Que se retira el maestro en las aulas. Ahí no hay dinero. Es que no es cierto que no nos preocupe. Pues si os preocupa tanto no hacéis nada. Lo que no es es una competencia municipal. Porque ahí están. Lo que no es es una competencia municipal. Pero es que... Eso lo tienen que saber los ciudadanos. No tenéis más que descolgar el teléfono y llamar a Santander, pero en Santander no se hacen caso. Ese es el problema de siempre. Somos del mismo partido del partido que está gestionando la Cantabria arruinada que nos dejaron. Ah, que nos dejaron. Ese es el mismo partido. Yo creo, si me permitís, que esto ya veis como los colores. Habrá gente que no le guste las fiestas y de aquí lo cura el dinero que está gastando en festejos. Habrá gente que no le guste... ¿Que fiesta la nacional? No, los festejos... Desde luego que no. No, las fiestas locales. De Torladega. Cualquier asociación que cubre un dinero que la gente esté en contra de asociación siempre lo va a criticar. Entonces, hay que decirte que yo entiendo, porque la conclusión mía que estoy sacando aquí es que esto es una obra que se ha prometido a la gente que hace este deporte durante muchos años y ahora es el momento, por lo que fuere, de ese compromiso ejecutarlo. Es cierto de que es una cantidad de dinero elevada, pero también es cierto de que algún día se tenía que hacer como se han hecho otras obras en Torladega que han beneficiado a otros sectores. Yo no sé, Ernesto, si tú lo ves así, por la parte que te toca. Sí, sí, sí. Ya lo he dicho que antes, vamos. Me refiero a que ya vamos esperando muchísimos años y ahora es cuando vemos un poquitito que si realmente ellos van a intentar hacer la obra ya desde... Yo he hablado con Quique hace muchísimo tiempo y desde luego toda la noticia es que eso no te preocupes que a partir de julio, de agosto es cuando comienza la obra y entonces yo, claro, como dije antes, seguro, seguro, seguro. Entonces todos los del tenis estamos bastante contentos con la iniciación de la obra y con la cubrición y con las mejores de las instalaciones porque ahora mismo, como comenté, no vemos forma de dónde poder realizar la actividad. Es que fijaros, por ejemplo, que ahí está hecho y ahí está cuando la inversión enorme que se hizo con el malecón, por ejemplo. La gente que no gusta el fútbol diría locuras y barbaridades, pero es cierto que la obra está ahí y ahora se disfrutará, pues esperemos que durante muchos años. Pero bueno, pero qué decirte de que está ahí, ¿no? Es un poco a lo que hablamos, de que es cierto, en mi pueblo decimos vulgarmente que quien no se moja el culo no coge peces. Y es cierto de que yo creo que el equipo actual está apostando por dejar hecho eso ahí y vamos avanzando porque los proyectos aquí, recuerdo que el concejal, yo creo que como nosotros las asociaciones, hay como 15 o 20 proyectos que van a ir para adelante. Creo que sin recordar ese número de proyectos. Hablamos de esto, pero hablamos de muchas otras cosas más. Por lo cual, bueno, también vamos a generar un poco que se va a generar nuevas cosas que, sobre todo los vecinos, es lo que los requieren. Así lo dijiste otro día, que parte de esos, yo creo que eran 15, si no me mal recuerdo, ¿no? 15 o 16, era todo en reunión con las asociaciones. Por lo cual, yo creo que los vecinos en sí están interesados en todos estos proyectos, aunque sea un coste económico dentro del presupuesto. Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a ver, las asociaciones de vecinos en todos los años se entregan sus prioridades a los concejales para aquello que nosotros queremos en nuestro barrio. Hay una cosa buena que sí es cierto, que ahora, vamos a ver, que hay cercanía, que hay cercanía con X concejales, hay cercanía porque las conoces de hace dos años, están ahí, están en su puesto, tienen que defender ahí sus posturas, nosotros estamos en los nuestros, ahí sí es cierto. Pero que efectivamente escucharnos, sí, se sienta con nosotros, claramente sí. Nos hacen caso, lo justo. Es cierto, es que no nos vayamos a equivocar. El otro día estaba yo aquí, ellos no, pero ellos sí, de 15 proyectos, salvo uno, todos estabais a favor. No está nada mal, ¿eh? Yo os digo, perdonad que haga un poco corta vos, porque no estabais los demás. Y ellos sí, o sea, que... Sí, sí, los proyectos que se ponía aquí el concejal, dicen, no, no, pero es que al final, si son proyectos de cuándo, de hace 10, 15 años. Es que eso tampoco es... Mira, a mí me gustaría una cosa... Hombre, pero tiene mucho más valor. Sí, no, claro, sí, 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 claro. Lo que hay que hacer es, dentro de un año o dentro de año y medio, ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Bueno, vamos a darle... A mí lo que me gustaría es... Él puso su cargo a disposición de todo el mundo, ¿eh? Se ha comprometido que esos 15 proyectos iban a ser adelante antes de acabar su... Sí, no, él pone su cargo, pero se acaba de su cargo, sí. Ya hay su acta de concejal, tendría que entregar ya la suya muchas veces y la de los demás, porque no darían la basta. A mí me gustaría que los grupos... No te pases. Que los grupos que están en el ayuntamiento, en vez de ir cada uno por su lado, irían de la mano. Olvidándose un poquitín de sus ideas. O sea, hay que defender Torrena Vega. Pero si les has acusado hace 5 minutos de ir de la mano del PRC... Pero, mira, aquí cuando uno está en el gobierno dice una cosa, cuando está en la oposición dice otra. Y es así. Y de eso nosotros tenemos... Hay veces que no se puede ir de la mano. Pero vamos a ver, deberían... Porque tenemos unas divergencias ideológicas tales... Pero muchas veces hay que estar por encima de esas ideologías... Yo, mira, yo soy una cosa que lo tengo claro. Yo creo que la gente que gobierna una ciudad, algunas veces, independientemente de la ideología, Ahí hay cosas que se tienen que poner de acuerdo para defender el fin común, el fin... O sea, ¿dónde tienes que llegar aquí? ¿Y es bueno para Torrena Vega? Es bueno para Torrena Vega. Pero para mí sigo gobernando lo mismo. Simplemente pensar mucho cuáles son las prioridades. Seguro que si me preguntan a mí, igual digo una burrada. Quiero decir, no lo sé. Y yo también entiendo que yo no soy nadie para... Yo les doy mi voto a la gente que gobierna. Y si no se lo doy es igual, me tiene que gobernar igual. Entonces yo confío en ellos. Y debo de confiar en ellos, entre comillas. Pero la prueba está que la credibilidad de los políticos está por los suelos. No sé por qué, pero está por los suelos. Y claro que... Y yo sé que mucha gente que está en los ayuntamientos ponen toda la voluntad del mundo. Claro que ponen toda la voluntad del mundo. Pero no pueden hacer muchas cosas de las que piensan. Y hay una cosa muy clara que yo creo que es que... Hay que bajarse algo el ego. Hay que bajarse algo el ego. No digo todos, algunos. Hay que bajarse algo el ego alguno. Y bajarse un poco ahí abajo. Que somos de una ciudad de Torre la Vega que nos conocemos absolutamente todos. Que no somos más que nadie. O sea, no podemos ser allí o corbataos o muy finos. Porque somos todos ciudadanos de a pie. Y yo creo que tenemos los mismos intereses. Yo creo que él lo ha dicho perfectamente. Él tiene un negocio. Y cualquier cosa de aquí de Torre la Vega le afecta. Seguramente que lo debería hacer, le afectará un mogollón. Por supuesto. Porque esa gente... De Barça, permitimos que nos vamos fuera de tiempo. Y sí que me gustaría que sacaseis una... Bueno, un titular de este proyecto de los tenis. Y bueno, yo creo que ante todo ya, como tenemos poco tiempo, deciros a los cuatro que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sí que me gustaría, Ernesto, empiezas primero dando un titular de lo que hemos hablado de aquí. Por fin, las pistas de tenis se van a cubrir y se van a poder hacer las actividades de tenis para muchísimos ciudadanos que viven en el municipio. Javier. El dinero público debe responder a las necesidades más acuciantes de la población. Toño. Que estando de acuerdo en que se deben de arreglar esas pistas de tenis como muchas cosas, ahora la prioridad... Yo creo que eso es demasiado dinero para, como se vive hoy en torno a la vega, necesidades que tenemos. Pues nada, que me parece que deportivamente y como instalación el criterio, creo que a pesar de las diferencias, ha quedado claro. Que las diferencias vienen dadas, no puede ser de otra manera por la situación, las diferencias que hemos tenido aquí, por la situación de general. Pero que la instalación defendemos que es necesaria, que no es en ningún caso una obra faraónica y que va a aportar a Torralavega. Pues de nuevo, muchísimas gracias a los cuatro. Y a ustedes, también muchísimas gracias por estar aquí y desde Popular, Televisión y Ocio Besaya, todo el máximo apoyo a esos trabajadores de la esniaza de Torralavega. ¡Gracias!